La Fuerza de la Másica Yo estoy dispuesto a afrontar lo que sea. Si es granja, pues granja. Ahora quiero que los compañeros sepan que cuando yo llegué a Santiago Mi mamá se estaba muriendo Y yo me pasé allí Cuatro noches sin dormir Dando carretas De esto que yo estoy diciendo Es testigo el personal Del hospital de allí de Santiago Todos los compañeros me conocen Saben que yo soy una gente regada Que soy un poco alegre Pero el que no ha buen hijo, compañero No puede ser ni buen trabajador Ni hombre Hay algunos compañeros Que han dudado de mi palabra Y que dudan de mi palabra A esos compañeros que han dudado Y que dudan Yo quiero repetirles Lo que al principio dije Que estoy dispuesto a aceptar Lo que la asamblea diga Eso es lo que voy a decir Un momento, compañero Y además te voy a decir una cosa Estás insinuando una cosa Que yo me fui de lengua Porque el único que estaba en el ensayo Humbertico era yo ¿Oíste? El único era yo Y el más te voy a decir una cosa Que ahora sí me voy de lengua Aquí delante de todo el mundo Vaya, ¿qué te parece? Aquí delante de todo el mundo Mira el más Lo de la madre es mentira No tiene madre, no tiene nada Estaba con una mujer Con una mujer ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En La Habana, en estos momentos, una amplia zona de solares y cuarterías se transforma. Se destruye y se remodela el viejo barrio de Cayo Hueso. Se construyeron cinco repartos nuevos para alojar a los vecinos del desaparecido barrio insalubre de Las Yaguas. Desde el plan de ayuda mutua y esfuerzo propio, por el que fueron construidos repartos como este, hasta las actuales microbrigadas obreras, todo es parte del cambio habitacional dentro de una estudiada estrategia de integración. Paralelamente a la educación, cada día más íntimamente delicada al trabajo, constituye nuestra arma principal. Bueno, ¿cómo yo me siento? Bueno, yo me siento... no me siento muy bien. Yo soy... bueno, con todo esto es un mundo muy... muy extraño. Es un mundo que yo no conocía y además un mundo que yo pensé que ya no existía. En todo el mundo capitalista, y en especial en el marco de los países subdesarrollados, existe una capa económica de características bien definidas. Desempleo. Son aquellos seres que por razones diversas han quedado rezagados a la escala de los subempleos y desempleo crónicos. Dentro del cuadro de violenta competencia que es el capitalismo, ellos han sido marginados de la producción, sin otra posibilidad que evitar los cinturones de miseria y pobreza que rodean las grandes ciudades del presente. Son justamente ellos quienes para nosotros... ...de la conciencia en forma de hábitos, costumbres, creencias, normas, valores, puede mantener una tenaz resistencia a los cambios sociales. Por eso, aún después de haber sido radicalmente transformadas las condiciones que dieron lugar al marginalismo, nosotros, en estos mismos repartos, podemos todavía estudiar la cultura del sector que dentro de ella se formó. Desplazados del proceso de producción, su bajo nivel educacional y su dependencia de las tradiciones orales, hicieron que los marginales fueran los más activos conservadores de la cultura tradicional. La falta de una experiencia concreta de trabajo habitual y de una práctica sindical y política hizo que el antiguo sector marginal de la sociedad cubana arribase a las posibilidades laborales dentro de la revolución sin un desarrollo de la conciencia como para que sus intereses vitales y motivaciones estuvieran situados dentro del marco del trabajo. Frente a los intereses sociales y políticos de la época, a veces podemos percibir cierta inercia y desinterés en el hombre de antigua procedencia marginal, lo que explica la permanencia de algunas actitudes antisociales dentro de la revolución. Oye, compadre, ¿tú sabes qué? Siempre entre los hombres no debe haber recepa. Hace tiempo que no compartimos juntos. ¿Y qué? Que hace tiempo que no compartimos juntos. Oye, lo veo particular. El domingo, ¿qué puedo hacer? Quédate por el marco. Vamos a partir de brazo, tu vio. Oye, siempre voy a llevar un botellón. ¿Un litro? Sí. Oye, no vayas muy temprano ni nada. Bueno, entonces como las diez y media por ahí. ¿Diez y media? Bien. Cabroso, siempre voy a dar una vuelta a Pepe, ¿oíste? ¿A Pepe? Sí, a Pepe. Ja, 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 ja. Y me lloran del alboroto que este hombre formó anoche fue tremendo, porque se le había olvidado que te había invitado a almorzar hoy. Y me dice, vieja, mañana viene la maestra a almorzar y fígurte. Le digo, ¿lá, sí? Pues mira, mijito, escoge los frijoles, ponlos en remojo que yo estoy muerta. Mira que ahí llegó el otro hombre de la casa. Mira que hay visita. Ese guiso se lo preparaste, preciada maestra, ¿eh? Mañana tiene que llegarse pa' que le dé un toque a los chicharos vásparos que prepara la vieja todos los días, ¿sabes? Sin vergüenza. Bueno, mejor el chicharo que nada. Hace 20 años, me sé que debe tenerlo para dártelo. Tiempos pasados que no hubo operado para ti, no su. Yo la damos para la sal. Viejo, mi sacito, ¿está por ahí? Yo no sabía que mi hijo tenía un negocio contigo, chico. Usted tan cariñoso como siempre, canto. Humberto, ya Mario llegó, pero se está bañando. Señora, hagamos un favor de decirle que estoy a casa del narra echando un dominio. ¿A qué? ¡Al dominio! ¡Vaya vieja, sin miseria, que tú estás aquí! ¡Ay, muchacho! Isa, dame, por favor, cuérdame esta carne. Por arriba de la mesa, yo te la guardo cuérdando. ¡Aquí, querida! ¡Oye! Tengo 25 años. Mi familia tenía recursos. ¿Dinero? Bueno, no precisamente, pero mamá trabajaba y papá también. Pero por eso no. Porque los viejos míos se mataron toda la vida trabajando como unos trastornados. Y nunca tuvieron ni dinero, ni recursos, como dices tú. Recursos. ¿Por qué no me hablas de ti, Mario? ¿Y a ti te interesa eso, mamá? Sí, me interesa mucho. Yo no sé ahí, mía. ¿Ahí en esos pinos? Nah. Hubiera sido un jamón haber nacido ahí. Así, así como hasta ahora. El agua podrida esa corrida entre las casas de agua y de lata, de cartón. Aquí las casas se hacían de cualquier cosa. Había que inventar, ¿oíste? Total. Que al final todos eran iguales. Yo me hizo hombre en la calle. ¡La calle! La casa era para dormir. ¿Y la escuela? No, yo fui a la escuela ya. Fui a la escuela, pues imagínate. El viejo quería que estudiara para que me hiciera algo, para que saliera de aquí. Lo que pasa es que la escuela quedaba demasiado lejos. Y a mitad del camino, casi siempre me arrepentía. Entonces nos dábamos a la fuga. ¿Y qué hacían? Nada. Gozaba la vida. Me imagino. Y en eso llegó. Llegó, llegó quién. La revolución. ¿Llegó con esta gente? ¿De que vienen censando por ahí todavía? Esta gente está con lo mismo de siempre, que quieren terminar con esto aquí, con esto no van a acabar, mula. Pero caballero, no vamos a hacer ese tipo de comentario aquí, me perjudica mi negocio. En 1960, la revolución cubana realiza un censo de población y una campaña de alfabetización en barrios insalubres, con el propósito de su total erradicación. Yo no quiero armar nada. Que hoy no hay un mea juana que dormir así que para allá. ¡Para allá! Oye, no te trajo. Hoy no me registres. A mí que no me pregunte que he quedado aquí parado ni nada. Que nadie tiene que saber aquí cuánto duerme en mi casa ni cuánto cumple. El santo nunca me engaña, ahora sí es verdad yo sé que vamos a salir de aquí. Después que la revolución nos dio el terreno, lo dio toda la construcción, muchos compañeros ahí se decían, no, yo no voy a trabajar allí porque ¿para qué? Entonces lo costaban nosotros, trabajo sacarlo de allí. Pero trabajo es una cosa que la revolución ya lo había ideado de dar casa a nosotros. Esta la nueva casa, este es el barrio nuevo, oye. Así hice la canción y mira. Después me trancaron. Espérate, que caíste preso. ¿Preso de qué? Me becaron, un tecnológico. Pero primero tuve que subirme cinco veces pico, ¿viste? ¿Cuándo fuiste cinco picos también? ¿Cinco? Pero en la sierra era un vacilón. Pero en la sierra me sentía bien, era como... Era como andar con los socios aquí del barrio cuando uno se fugaba y eso. La beca sí que no, esa beca no había quien la aguantara. La dejé en segundo año, por lo tanto. ¿Y luego? Nada. La calle, otra vez. Los amigos, otra vez. Las mujeres. Y el viejo candito con una clase de rinche que no quería que ni verme la cara que haría. ¿Y qué más? Nada. Después me echaron garra de nuevo. El servicio militar obligatorio, SMO. Menos mal, miñito, ¿qué no? Menos mal. Levanta hasta las cinco de la mañana. Derecha, drej, quieta y izquierda, media vuelta. Ya tú sabes. Pero la verdad que después de todo yo no me puedo quejar, ¿viste? Suerte que a mí todo eso me llegó a tiempo. Porque estaba regado. ¿Estaba regado o regado? Estaba loco. Servicio militar me sapoche. Y en el momento en que... Nada, yo pensaba irme. ¿Me ibas del país? No, chica, ¿que irme de qué? Ese quiere decir jurarse. Jurarse un juego. ¿Jurarse un juego? ¿Qué es eso? Nada. Yo de muchacho siempre que hice ese... Ñañigo. ¿Ñañigo? Sí, ya sé lo que me va a decir. Que los ñañigo el día de Santa Vapara se comen a los niños y todo eso. A finales del siglo XVIII, ya en Cuba se vislumbra un gran desarrollo económico. Nos vamos a convertir en una gran plantación cañera y la caña de azúcar va a exigirnos cada vez mayor cantidad de brazos, mayor cantidad de esclavos. De África Occidental llegan hombres de diferentes culturas en diferentes etapas de desarrollo. ¡Elleva, riba, 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 riba! ¡Elleva, riba, becamá! ¡Guau! ¡Besos engañosos, Abasí! ¡Gayos! En Calabar llegan los Efit, de cultura patriarcal, basada en un mito donde la mujer que se llamó Sikán descubre y divulga el gran secreto del dios Abasí, originándose una sociedad secreta donde las mujeres fueron excluidas por traidoras. oye, ¡maybeena Barcelona! ¡Mimba, minima! ¡Mimba, minima! ¡Mimba, minima! ¡Mimba, minima! Por otra parte, la economía colonial con una casa de contrataciones comerciales, con centro en Sevilla y Cádiz, hace posible que durante siglos entren en nuestra floreciente capital españoles procedentes de esas ciudades andaluzas, reclutados como marinos precisamente dentro de las capas marginales. Aventureros que llegan a La Habana con todo su código de violencia, machismo, el uso de la navaja y el culto a la hembra, y que van a encontrar un marco social propicio para integrarse a una población que hoya de semejante naturaleza. Ya en el siglo XIX aparece en La Habana el negro curro, como un auténtico producto nacional del folclore urbano. La sociedad secreta vacuá surge a partir del mito de los esclavos del calabar, arraigándose dentro de la población marginal de las ciudades puertos de La Habana y Matanza, y donde en un rito de iniciación ya cubano, vamos a ver el sacrificio del chivo. Que una vez castrado, se convierte en la chiva que representa a la hembra que divulga el secreto y provoca la guerra. Este hecho cultural sintetiza las aspiraciones sociales, normas y valores del machismo en el pensamiento tradicional de la sociedad cubana. Creemos que su carácter de sociedad secreta, tradicional y excluyente, la sitúa en contrario al progreso e incapaz de insertarse dentro de los valores de la vida moderna. Representando en la actualidad una fuente de marginalidad, ya que promueve un código de relaciones sociales paralelas, punto de endurecimiento y rechazo a la integración social. La Habana y Matanza Mi vida no está tan llena de cosas como la tuya. Mis padres trabajando dentro de la revolución, y yo me cago todo el tiempo. ¿Y cómo fue eso del matrimonio tuyo? Nada, él estudiaba medicina, yo estudiaba historia, él estaba terminando, yo no, y nos casamos. ¿Y tú lo dices así, como así, y nos casamos ya? No querrás creerlo Mario, pero la verdad, tengo curiosidad por saber no querer estar casada. El primer año fue bueno, él siempre tenía exámenes o guardias, y cuando nos veíamos lo pasábamos bien. Yo estaba mucho tiempo sola, por eso ya estoy acostumbrada. ¿A qué? ¿A estar sola? A ser independiente. Tú sabes que tú eres tremendo corriendo, ¿no? ¿Qué es eso? No. Un pájaro más triste que el carajo. ¿Pone qué? ¿Cómo terminaste? Hermano, yo te voy a necesitar descartando de oro. Pero no es tan muy chiquita, si total. No, 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 no. ¿Sabes una cosa, Mario? Todavía no entiendo eso de ser evacuado. Nada, para ser evacuado no sé porque hay que seré buen hijo, buen marido, buen socio. ¿A ti te encanta eso? No está mal, ¿no? Sí, pero hay que ser hombre ante todo, ¿viste? Ahí sí que no cabe eso de echar para adelante a un socio, a un amigo, a un acobio, como se dice. Métete eso en la cabeza. Sí, a ver, ¿y por qué tú no te haces ñaño ahora? ¿Sí, mí? ¿Por qué no? Porque con un problema de mentalidad. ¿La mentalidad? La mentalidad, ¿tú estás seguro, Mario? No, ¿y qué es lo que tú crees? Pero es que tú no puedes ser evacuado, chico. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. Por la mentalidad, no. ¿Por qué te gusta dar la nota, Lazarito? ¿Tú no estás escribiendo lo que está en la pizarra? ¿Eh? ¿Dónde está tu lápiz y tu libreto? ¿Por qué tú no estás escribiendo lo que está en la pizarra? ¿Por qué tú no lo escribes? ¿Dónde está tu libreto y tu lápiz, Lazarito? ¿Pero qué tú piensas de la vida, mi cielo? A ver, mire, la revolución es buena, Lazarito. La revolución te lo da todo. Te da lápices, te da libretas y tú todo lo bota, todo lo tiras. ¿Por qué, mi vida? Porque tú crees que tú eres el vivo de la película. ¡Eh! ¡Vilencio! ¡Levanta! Yo no te voy a pegar, Lazarito. ¡Dándalo, cobote! ¡Vaya, que soy una conejera! ¡Cállense la boca! ¡Acuera te va a partir! ¡Mirá! ¿Dónde está la de la libreta? ¡Mírame, chico! ¿Dónde está la fe? Que tú botaste en la pila de la libreta. Este es de la boca. Y salen una cofeta. Aquí tú no entras más hasta que tú no traigas un lado y una de la libreta. Para mí está bien. Está bien. Eso es lo que ellos quieren. Es que me desesperan, Amparito. De verdad que sí. Mira, yo he decidido irme de esta escuela para otro lugar, para otro barrio más tranquilo, porque aquí no me siento bien. ¿Qué va, Yolanda? Tienes que tener más paciencia, chica. Si no te das cuenta que esos niños necesitan cariño, comprensión, amor, que no lo tienen en sus casas, no puedes irte. ¿Tú sabes lo que más me desconcertó, Amparito? Cuando yo cogí a Lazarito, Lazarito pensó que yo lo iba a pegar. ¿Tú no conoces a la mexicana? ¿Quién es la mexicana? La madre de Lázaro. Tienes cuatro muchachos. Y con Lázaro cinco, que es el mayor. Bueno, ¿y el padre de esos niños qué hace? Los padres. Por el mundo. Ay, maestra. ¿Usted supiera lo que me pasó con Lázaro? Tengo preso tres y paseo. ¿Qué fue lo que le pasó a Lazarito? ¿Por qué está preso? Bueno, porque él andaba con dos individuos más y resulta ser que esos dos individuos lo mandaron a asaltar en una cartera a una señora. Entonces yo me enteré con la policía, en vista de que eran las dos de la mañana, me levanté de mi casa, fui a la unidad, a ver qué le pasaba a Lázaro. Entonces me les contó ahí la policía de lo que le había sucedido. Entonces, figúrese, yo como su mamá me quedé, porque yo, cuando fui niña, me crié en la llagua, mis padres no me mandaron a la escuela, pedí mucha limosna, pero nunca, jamás y nunca robado. Yo quisiera hacerle una pregunta, bueno, espero que no sea muy... El padre de Lazarito, ¿dónde está? Bueno, mire, nosotros estamos peleados desde 1962. Y de esa fecha para acá, yo no sé, vaya, para ver, nunca me ha pasado un centavo para él, yo los he criado a él a sangre y fuego, a sangre y fuego los he criado a él, trabajé en el fructuoso Rodríguez, ahí en el vivero, y tuve que dejar el trabajo por él. Porque no me... vaya, lo dejaba aquí, cuando venía me daban quejas los vecinos, de las piedras, de las matas, que se encaramaban y demás. Entonces determiné, vaya, dejar el trabajo. Me comprometí con otro señor ahí, y entonces vaya, un hombre que le gusta la bebida, y se porta mal y demás, y volvimos otra vez al cabo de tener dos hijos con él, volvimos otra vez a unirlo a ver si yo podía terminar mi vida con él, y en vista de que no puedo, pues llego mi vida sola así, me ayuda con lo que puede, con eso mantengo a ellos y demás, hasta que... ¿Cómo es que se porta Lazarito aquí en la casa con usted? Aquí muy mal, muy mal, a pesar de que es mi brazo derecho. Fíjese, mi brazo derecho, porque me va al policlínico, me saca turno, me llega una plancha a arreglar, si me tiene que limpiar aquí me limpia, y si me ve enferma él mismo va conmigo al hospital, y voy a dar la luz y él me lleva, y lo sale del hospital allí, a la paz mía, pero es muy mal, a ver. ¿Y por qué usted le pega a Lazarito? Bueno, mire, maestra, ¿usted sabe por qué yo le pego a Lázaro? ¿Por qué es que yo no quiero que Lázaro se ajuste con el elemento tan bajo y tan cochino que vive aquí en este Miraflores? Mire, yo le prometo que nosotros vamos a hacer algo por Lazarito, pero yo quisiera pedirle algo, yo quisiera suplicarle a usted que usted no le pegue más a Lazarito. Bueno, mire, yo le pido de corazón hacia él, de rodillas, que usted me lo saque, pero vaya, yo no le voy a pegar más, pero yo lo que quiero es tenerlo en mi calor, porque mire, yo lo necesito de aquí, porque él es el que me ayude en todo a mí de aquí, a pesar de que es madero y se porta más de eso, vaya, pero es el que me ayude a mí en todo aquí, vaya. Yo no le voy a pegar más. Canta. ¿Qué serio es tuyo, hermano? Espérate un momentito, no te... no te agite, no te agite, que esto es suave. Oído, 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 dale, déjeme para ti ese. Dispara. Aquí lo que hay que hacer como mi socio, que se busca a Javita afuera del ambiente, y ahí se haciéndole un bato, ni tiene el nido ni nada de eso. Llevo. Sí, señor. Sí, señor. Es que puede, puede, y al que Dios se lo dio, San Pedro se la bendiga, me doblo. Y uno con la otra, voy. Problemas tuyos problemas. Problemas tuyos problemas. Lleva, a ver tú, ¿qué? Dime que lo tengo aquí. Contrólese, mi doctor, no se precipite, mire. Me doblo. A mí, canalla. A usted la... no se vaya a perder ahí, primo. ¿Qué, la maestra? Ciro. La campeonana. Cuide lo que tiene. Es el rico manja. Gracias por el consejo. Se agradece la intención, dispara. A la mía tiene que venderle el cajetín. Dentro de nadie mora, es muerte natural. No, viejo. Descarga del puro. Después de eso no llevo, no llevo. Mire, porque le voy a bajar, mire. Doble nueve, le doblo. Vale, anda. Doblan, bárbaro. ¿Y tú qué? Usted tiene para todo. ¿Tú qué? ¿Llevo o no llevo? No, no llevo. Vale, cabal. Cuidado con lo que hizo con su buena cabeza, no lo devaraste con sus pies. ¡Ah! Con su buena cabeza. ¡Levante esto, que lleve, lleve! Mire, levante esta con su buena suya. Ya, maná, oye. Voy, voy, voy. Los todos se vienen. Se acabó, se acabó. Matarile, lile, lile. Voy a hacerle el condomio, ¿sabes? A otra te caigo a pichazo. ¡Para suerte! Ande en esa. Fimi, coño, serio. Vamos a ponerte una. ¿Usted qué? Nada, que tengo una boladita ahí. Tengo un material. Por favor, mundial. Mundial, 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 mundial. Y quiero que usted me coopere conmigo, compadre. Eso nunca ha sido problema para usted. Un bolato lindo, bonitillo. Nada, la bolada es que me voy a pasar cinco días en el Ñongo. En Oriente con ella, compadre. ¿En las vacaciones? Ni. Ahora. ¿Y qué fue lo que tú dijiste en la empresa? Oye, Humberto. Eso es tremenda mierda tuya, molato. ¿Pero qué es lo que tú te crees? Tú acabas de tener un barretín en la pincha. Pero ven acá, eh. Los méritos se te han subido en la cabeza a ti. ¿Qué te pasa? No, ¿qué mérito de qué? No es te, que ni mérito ni nada. Que tú estás viviendo con los pies en el aire. Tú acabas de tener un barretín en la pincha. Te hace un consejo de trabajo y te tiran por la granja. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú no entiendes? O sea, que ahora comprendo lo que la gente está comentando. ¿Qué es lo que la gente está comentando? ¿Qué cosa es lo que la gente está comentando? A ver, cuéntame. A ver, cuéntame. Mira, el problema es que yo no puedo perder al pollo ese, compadre. Porque se fue un pollo porcentaje. Son cinco días de prestación de servicio en Oriente. Además, siempre margen. Margen para mi viernes. ¿Y usted sabe qué? Usted es mi socio, que siempre va a ir bien. ¿Sabes, molato? Entonces hay que te aprovechar. Buen viaje, ¿sabes? Haz lo que tú quieras. Ah. Oye. Dime. Acuérdate. Que el único que sabe esto eres tú. Y que si esto se sabe, es por ti. Pero, 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 ¿qué es? Tú me estás amenazando, me estás bajando una amenaza, ¿cuál es lo que pasa? Oye, o sea, el de tu tato. No, porque te voy a coger dedito, que si tú eres hombre, que si tú eres reado, tú eres reado, tú eres reado. Tú eres reado, pero no me va a esa. No, yo lo único que quiero que se sepa, compadre. Bueno, ya se sabe entonces, viejo. La pesta es el último, Humberto. Bueno, entonces, ¿qué gola? Nada, que te vaya bien y que lo disfrutes, molato. Sabroso. Ah, un viaje, ¿eh? No, 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 no. Que sepa muchos años, mija. Gracias. ¡Eh! Pasen, pasen para allá. Yo pensé que ya no iban a venir. Como Mari ya no cree en esto. No, y se avergüenza y todo. Pero en un día como hoy yo quería tener a toda mi familia aquí reunida. Y como ya tú que así eres de la familia. Pero mira, mira, esos son mis santos. Eso es lo único que tengo que dejar cuando me muera. Después pueden hacer lo que quieran, botarlo lo que quieran. Yo soy la que tiene que adorarlo. Fíjate, 25 años. Piedra y caracoles. Ay, me aferé fumo, batalá. ¡Ah! El compañero, usted es la maestra de laza. Nos alegra que venga a interesarse. En estos casos nosotros necesitamos la colaboración de los organismos de masa y de consejo de escuela. En particular, este es un niño que aún está vinculado a la escuela. Nosotros queremos que usted conozca los pasos que se han seguido con el muchacho desde que fue detenido. Después del examen médico, el muchacho fue evaluado por una comisión de psicólogos, sociólogos y juristas. Ellos ofrecieron un informe individual de los resultados de esa evaluación. Posteriormente, se reunió la comisión de dictamen y trató de sintetizar y ofrecer una misión de conjunto. A todo esto se suman los criterios de las organizaciones de masa del barrio donde vive el muchacho. Nosotros pensamos que con la colaboración de las escuelas podemos ayudar a ese muchacho, producto de que ese muchacho necesita afecto, atención afectiva, interés por parte de los organismos de masa. Nosotros ya no podemos formar a la madre, lógicamente, pero no es cierto que tenemos una responsabilidad en formar a estos menores y esperamos la colaboración de los maestros en general. Gracias. 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 Este muchacho jamás en la vida te va a entender a ti como tú tampoco a él. Ay, por favor, mi Dalia. Cuida a la chiquita de esta, ¿viste? Yolanda no es cualquier cosa. ¿Y por qué tú te crees que yo estoy con ella? En la chiquita de esta que está contigo, ¿qué huele? Mi Dalia. No sirve, no sirve, no sirve. Tiene mucho arrastre hecho. Pero tú sabes perfectamente que no todos somos iguales. Ah, pero deja eso y vamos a hacer otro brindis. Pero ahora te toca a ti, ¿viste? Tú sabes perfectamente que yo soy tan revolucionaria como tú, chica. Pero la verdad, un hombre con dientes plateados ya es el colmo, la verdad. Yo no te digo que en un futuro vaya, para nuestros hijos no haya diferencia. Pero ahora. Brindo porque... Nada, por el proceso, chico. Por el puesto. Por el proceso porque... Bueno, permita que estemos tú y yo aquí, sentados, cayendo en la bucha. Sí, señor, sí, señor. Para, para. Oye, Yoli, yo creo que hay que irse de aquí porque estos dos están más que borrachos. ¿Tú crees? Míralo para que veas. ¿Yoli qué es? Bastante bien. Yolanda también es mala. ¡Yolanda! Oye, Mildaglia, ¿no? Es la Mildaglia, señor. No te metes ahí, Jesús. ¿Mildaglia, con soldados? ¿Eh? ¡Mildaglia! Llegar aquí y encontrarme con estos niños, con... Vaya, no sé... Me hace sentir muy mal. Y me hace sentir muy preocupada también. Preocupada por el futuro de estos niños, no tanto por los varones, porque en definitiva... Bueno, los varones tienen el servicio militar, o si no, la ley contra la vagancia. Porque, por ejemplo, esos niños que yo les doy clase, yo les doy clase a quinto grado. Cuando esos niños, esas niñas, mejor dicho, terminan en el sexto grado, ¿qué hacen? ¿Qué pasa con esas muchachitas? Entonces, me preocupa porque el destino de ellas, ¿cuál va a ser? No hay nada que las obliga a seguir estudiando. Entonces, esas niñas se casarán, tendrán hijos, y esos hijos vendrán a esta escuela, y esos hijos recibirán la misma educación de esa madre, que estudió hasta un sexto grado, y que tiene todo, vaya, todo ese mundo que no ha podido salir de él. Entonces, yo quisiera que hubiera algo, no sé, que las obligara, no sé, a hacer otra cosa. Vaya, cuando termine en el sexto grado, que hicieran otra cosa, ¿por qué? Porque es muy triste, yo no sé, a mí me preocupa mucho eso, y yo quisiera que se hiciera algo contra eso. Tienen toda la razón, pero es que el problema de las niñas también va a ser atendido, porque ellas tienen un gran campo, son las becas de agropecuaria, las becas del BINSAG, así que de las niñas no nos hemos olvidado. Bueno, nada, quiero que usted me diga un acto sobre el caso de Lazarito, el hijo de la mexicana. ¿Por qué no se ha hecho nada hasta ahora? Fíjese, Candito, nosotros ya hemos estado trabajando sobre el problema de Lazar. Lazar es uno de los casos más conflictivos que tenemos en la escuela, y nos estamos ocupando directamente porque él es uno de los primeros que debe ir a esa escuela. Efectivamente, hay que ir y hacer comprender a esos padres que si esos niños permanecen en este medio, sin una orientación fuerte porque ellos no saben conducirlos adecuadamente. El lugar de esos niños está en ese tipo de escuelas. Mire, Mercedes, nosotros la hemos llamado aquí a usted para decirle algo que naturalmente a usted no lo va a coger de sorpresa, y es que su hijo Luis no pasa de grado. Yo sabía ya, con la compañera maestra, que mi niño Luis no pasaba de grado. Van tres cursos que mi niño está repitiendo segundo grado. Bueno, a ver, yo quisiera que usted me explicara cómo es posible, si nosotros en otros momentos les hemos llamado a usted, les hemos explicado, por favor, que se ocupe de esos niños, que posiblemente no pasaran de grado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ese niño vuelva a repetir este año? Yo salgo de mi casa a las cinco de la mañana. Llego a mi trabajo. Vengo a empezar a las ocho de la mañana. Servicio de las huevos estamos, pero, bastante mal. Yo dejo la ropa preparada. Son las once de la noche, yo estoy lavando y planchando. Yo no tengo solamente esos niños, yo tengo once niños. ¿Usted sabe cuál fue el recibimiento de su hijo Juan aquí cuando yo llegué a esta escuela? ¿Sabe cuál fue? Sencillamente me dijo, ¿usted es la maestra nueva? Yo le dije, sí. Me dijo, ah, qué bueno, porque yo la voy a mortificar bastante. ¿Usted entiende? Entonces, el ejemplo de esos niños mayores lo coge el más pequeño. No sé, a mí me parece que usted, si es una buena trabajadora, pero tiene que ocuparse más de sus hijos, vaya, usted me perdona. Pero yo soy maestra de la escuela y tengo que ocuparme de los alumnos también. Yo le dije a usted que está de más que usted me diga que me ocupe de mis hijos. En el poco tiempo, desgraciadamente, que tengo bastante que le hablo, bastante que converso con ellos. Bastante. Que lo hago con mis hijos. Pero algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar porque, mira, alguien tiene que ocuparse de esos niños. Yo no sé, algo pasa porque esos niños no pasan de grado, esos niños no son unos niños disciplinados, esos niños no estudian. Entonces, tiene que haber alguien que los obligue a estudiar. Vaya, yo no sé quién será, si tiene que ser usted, si es el padre, si no tienen papá. Yo no sé, pero alguien tiene que ser, por favor, porque eso no puede ser. Es la calle, señorita. Es la calle. Mira, Yolanda, no es que esté mal que tú le llames la atención. Lo que está mal es el método, la forma que tú empleas. ¿Por qué? Tú sabes que los padres de nuestra zona no son, no se puede realizar, no es fácil realizar un trabajo con ellos. ¿Por qué? Porque tú conoces este medio. Entonces, si ellos llegan a ti y tú te manifiestas de esa forma, pues ellos van a sentir rechazo hacia ti. Y recuérdate que la labor fundamental de nosotros es atraerlos, que ellos se sientan atraídos hacia la escuela. Y si tú te lo expresas en esa forma, seguro que tú no vas a lograr ningún objetivo bueno con ellos. Pero expresame en qué forma, mirá, Carmen, ¿qué es lo que yo le dije a esa señora? Vaya, Yolanda, fíjate, no es la primera vez que nosotros te hacemos ese señalamiento. No es la primera vez que te hablamos de lo mismo. Tienes que tener más métodos, más métodos, Yolanda. Tú no te puedes alterar nunca, nunca. Recuerda que no es el mismo nivel. Mira, yo estoy cansada de que ustedes me estén llamando la atención como si yo fuera un muchacho, de verdad que sí. No es la primera vez, sí, que ustedes me llaman la atención. Vaya, yo no estoy acostumbrada a que me llame la atención tanto y mucho menos por cosas que yo entiendo. Yo entiendo, yo estoy perfectamente convencida que estoy diciendo la verdad, chico, que me estoy comportando como me debo comportar. Pero tú lo analizas, Yolanda. Fíjate, Yolanda, que nosotros no lo queremos hacer con el objetivo de destruirte. Nosotros queremos ayudarte, de verdad, que tú te superes porque tú llevas poco tiempo aquí, que tú mejores y que tú llegues a ser de verdad una... Mira, yo no voy a llamar a la verdad, a decirle, mira, tú no estudias, tú eres un mal alumno, tú raca, raca, yo no voy a decirle eso al alumno. Yo tengo que llamar al padre y decirle, mire, ¿quién es el responsable de que este niño no me pase de grado? ¿Quién es el responsable, chico? Es que tienes que emplear otra forma, tienes que emplear otra forma. Convéncete, le puedes hacer otra cosa. Yo no las entiendo a ustedes. Yo creo que si a mí me vuelven a poner a hacerle otra entrevista a otro padre, yo voy a hacer exactamente lo mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sabía que a la educadora le gustaba dar chovos en la calle. ¿Qué le gustaban los chovos a ti, Mario? Yo no soy ningún muchacho para que tú me estés hablando como si yo fuera un muñeco. ¿Tú no sabes que me estuviste esperando ahí una hora y que a mí nunca nadie me ha hecho esperar una hora, chica? ¡Una hora! No me grites, Mario, que se la costuve de gritar. Yo también sé gritar. ¿Qué es lo que tú quieres? La duchó aquí en la calle. Mira la gente cómo está mirando. Oye. Mira, Mario, yo lo que quiero es no verte más. Esto se terminó, ¿entiendes, Mario? Se terminó, Mario. Mira, la maestrica se terminó como tú quieras. Se terminó. ¿Qué onda? Oye, compadre, ¿dónde tú te mire? Yo estaba pichando este tiempo. Oye, Lume dice, tú lo hiciste como ahí, tú ya nos vas a por la calle. Lo hicieron a él. Nos vamos, este, no sé, tus cosas. ¿Qué hay? Oye, esto ya tiene un recital. Ah, bueno, se caiga, se caiga. Va a ser falta que me calla, hermano, hermano. Voy a pegarme. Mira, yo, Lama. No, amigo, Guillermo. Yo soy como un niño que llora en su culo. Guillermo Díaz, en la actualidad compositor, cantante y juez de boxeo. Otro personaje real en esta película. Excampeón amateur guantes de oro en 1957. Aspirante a la faja profesional de su peso en 1958. Guillermo había nacido en las Yaguas en 1938. ¡Llevo a Dios! 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 Tiene a novia que se llama a Luz. Llevamos un año de relaciones. Entonces, en el barrio había un tipo que siempre le caía atrás y le arregataba naranja. Pero yo no me hacía caso. Yo pensaba que eran cosas de... de bobería. Una noche yo venía de boxeo, de la ciudad deportiva, a darles la noticia que peleaba por el campeonato próximamente. Y sorprendo al tipo recauchando por la ventana. Entonces llamé a mi suegro para que vieran al individuo. Y él parece que se sintió aguchonado y me sacó un cuchillo y me atacó. Entonces nos enredamos, caímos en suelo cuando me paré. Él estaba muerto en suelo. La cárcel fue de cara. No quiero ni acordarme de eso. Fue el fin de mi carrera como buceador. Yo soy como el viento que todo lo derrumba. Yo soy nacimiento en mi propia tumba. Yo soy la ceniza que vuelve a ser llamada. Yo soy quien realiza El amor en tu cama Solamente yo soy El hombre que te ama 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 ¿Ahí es? ¡Ey! ¿Estás buena todavía? Lo que bien se aprende nunca se ospía. ¿Qué hay que hacer por ahí, Nero? Está bien, está bien. Vamos. ¿Qué te pareció, Guillermo? Nada. No me pareció nada. ¿Qué hace? Acanta. Acuérape, entra. Fue situación. Oye, me embrillo, me embrillo, me embrillo, me embrillo. maybe... Creo que felicidades. ¿Qué, me vas a cagar? Felicidades. ¿Qué felicidades? Saca esos pedazos tuyos, ¿no? Yo te conozco bien y esos pedazos tuyo. No, no, esos pedazos, compadre. ¿Qué te caes, Humberto? ¿Qué te pasa? ¿Pedazos? Digo yo, compadre. Madre, qué porcentaje, mire. Ñachillo. Hasta una vaca, por poco, trae esa eva. ¿Qué va al palaje, compadre? Hasta una vaca, por poco, trae. ¿Qué tal, Humberto, cuando llegaste? Llegué anoche mismo, compadre. Casi uno de los míos. Tengo un buen problema en la guagua ahí. ¿La vieja cómo la dejaste? Jodía, jodía. Jodía, jodía. Malo, pero muy jodía. Pero claro, yo tenía compromiso aquí en la fábrica, y dije, bueno, voy a ser visitante. Ahora lo que resta es esperar la mayor plazo. En particular está malito. Toda la pincha. Después que me enteré que tuviste novia. Ah, usted no lo sabe bien, profesor. A ver, déle para allá un plato para hablar para allá. Está metido a una cierta. Sí, pero me va a botar y estoy también. Ah, pero me va a botar también, compadre. Sí. Usted sabe que contigo no se puede hablar ni nada, ¿no? Ya no se puede ni hablar. No se puede lucha, chico. No lucha, como no voy a coger si me estás botando y todo. Oye, soy atento contigo y me estás botando, compadre. Oye, tú sabes que le voy a dar una vuelta, Pepe, que ahí viene Candito, y tú sabes que Candito no me lleva. ¿Viste, consuelto? Bueno, hasta luego, hermano. Te veo. Te veo, te veo. Siempre moviendo la mano, como te dije, ¿eh? ¡Mamá! ¡Está soltando! ¿Cómo está, negro? Eh, ¿qué es, Mariotto? Oye, déjate, déjate un poco de sombra. ¿Quién es la última canción? Nada, soy vieja. ¿Vas a entrenarte? ¿Tienes problemas? Sí, no. Nada, pero no hay nada de importancia. La... Andoba. No te comprendo. No es eso, es que ella está en otra cosa, chico. Tiene sus problemas, sus víctimas, de manera de pensar. Nada más. Ah, ¿cómo yo, Mariotto? Véndele. Véndele ayer, ¿no? No, a la mierda. Véndele... A ese mundo... Que no te da nada. Que no tiene flor... De la mañana. Solo regas... Y apenas la ventana. Véndele... Véndele... Y que ella nunca... Nunca sepa nada... De aquellas cosas... Que por ti pasaron... De tu bregar... Por esas madrugadas... Si ella te muestra... La parte vacía... De otro mundo lleno... Lleno... Lleno de mentiras... Y si a mirarla... Buscando sus ojos... Ves que te rehuye... Y es que no te mira... Véndele también... Véndele también... Véndele también... A su hipocresía... A su hipocresía... No dejan el ambiente por cobardía. ¿Por qué por cobardía? Sí, por cobardía, amiguito. Todos le tienen miedo a la cosa que hay fuera del ambiente. Tú sabes lo que es el manuel, cómo vivir en él, cómo desembolverse. Fuera del ambiente no son nadie. Yo te digo a ti que hay que ser más valiente. Para atafar el ambiente que para seguir viviendo él. Investigaciones sociológicas que toman en cuenta las experiencias de los primeros años son parte de los trabajos de demolición y remodelación de algunas zonas donde sobrevive la cultura marginal. Estas investigaciones aportan datos que ilustran algunos aspectos del problema. El tiempo promedio de permanencia en el lugar se acerca a los 20 años. En algunos puntos de la barriada se destaca un fenómeno típico de la familia marginal, propio de la inestabilidad de las relaciones maritales dentro del grupo. De la totalidad de núcleos que conforman una población de 341 personas, del 52 al 53.6% tienen de jefe a una mujer. En una comunidad con una población infantil de 104 niños se presenta un retraso escolar del 28.3%. Las causas más frecuentes de este índice son no atención a clases, no asimilación, retraso mental y rechazo manifiesto a la escuela. En 122 personas, con un promedio de 4.2 personas por vivienda, el ingreso mensual per cápita es de 36 pesos. Los delitos y problemas más frecuentes son homicidio, droga, fuga del servicio militar obligatorio, negocios y juegos ilícitos, atentado a la moral pública, escándalos por alcoholismo y riña matrimonial o familiar. Índices representativos todos, por su frecuencia y generalidad, de algunas características sociales que condicionan y acompañan al marginalismo. Música La 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 veces para el consejo y la va a pasar muy mal pero muy mal eso a mí no me importa bueno cómo no te importa a ti si te importa eres mi socio pero tú eres el presidente del consejo de trabajo y yo no tengo nada que ver con él entonces cuando llegue al consejo allá lo veremos todo tú te casarías conmigo yo con un tipo que me dijo qué pasa mario es qué pasa y yo lo que tú encuentras en mí sí en mí que es lo que tú encuentras un hombre hombre siempre sí sí pero yo veo en ti el hombre que lo ve todo el mundo qué no la mujer si esa no entiendo eso es que lo sabe ninguna mario mira tú para estar por tu reparto utilizas una forma de ser y para andar conmigo utilizas otra tú no entiendes no sé por qué te voy a explicar cuando tú caminas por tu reparto tú caminas fíjate bien mira oye qué fue qué pasó en la calle no se pongan a comiéndonos así no hay nadie si hay que hacer el papel para que se siente oye todo el tiempo y cuando estoy contigo como soy a ver ya que tú eres tan barbara si cuando estoy contigo como soy así así como así como ahora así que tú y yo solamente nada más que tú encuentras en mí eso es que me gusta nada más que eso que parece poco no lo que pasa es que tú tienes una pila de cosas de un montón de cosas que a mí me gustan y a ver dime una cosa que te guste la sinceridad no hay una gente que habla claro y que te gusta que hablen claro y dice la verdad a mí no se me gusta aunque yo creo que a veces soy un poco dura ¿no? nada sí no pasa que el ambiente este que tú te ha ido así de pronto a fly y hasta la gente no le gusta que le hablen claro y chas la gente le tiene miedo a eso bueno a ver dime una verdad ¿se te ha ido una de acá? sí una verdad una verdad de verdad ¿quieres que te haya ido una? pero además una que nunca se le ha dicho a nadie tengo miedo al carajo procedo a leer un telegrama que el trabajador presentó como prueba para justificar su ausencia el cual presentó después de su regreso y no antes embarca tu madre es grave y ignora yo creo que al compañero Alberto se le veía una oportunidad ya de que la ausencia que él estuvo ahora la tiene multiplicada entonces un caso como ese de que recibe un telegrama de que la madre está enferma es un caso desesperante que nadie está pensando en trabajo o dinero no voy a hablar directamente de Humberto yo no trabajo en la verdad de Humberto lo que quiero recordar es que cada brigada tiene una meta que cumplir y que el cumplimiento de esas metas depende del trabajo de cada trabajador de cada trabajador y que para inventar aquí va para ahorretar la revolución para que sepan si en la asamblea se encuentre alguien que quiera aportar algún dato sobre el procesado Humberto de Jarría en favor o en contra no entonces tiene la palabra el compañero yo quiero que los compañeros sepan que yo estoy dispuesto a contar lo que sea si es granja granja pero quiero que los compañeros también sepan que cuando yo llegué a Santiago me encontré que la vieja se estaba muriendo que me pasé cuatro noches sin dormir allí dando carrera acompañando a la vieja en el hospital y eso es testigo el personal de del hospital de allí de Santiago todos los compañeros me conocen saben que yo soy un poco regado que soy alegre pero compañeros el que no es buen hijo no es buen trabajador ni es hombre ni es nada yo sé que aquí entre los compañeros hay algunos que están confabulados contra mí yo sé que hay compañeros que han dudado de mis palabras y que dudan a esos compañeros que dudaron y que dudan yo les repito lo que dije al principio que estoy dispuesto a trontar lo que sea eso es todo en China todo el paripea y todo el teatro que está haciendo el tipo este todo el lugar es un descarado tú mismo, chico tú mismo que le estás tomando el pelo aquí a los hombres aquí y es faltando el respeto a la gente a los compañeros y es más insinuaste una cosa insinuaste que yo me fui de lengua porque el único que estaba en el inside de lo que estaba pasando era yo, chico lo insinuaste y te voy a decir una cosa vaya te voy a decir una cosa vaya como los hombres ahora sí me fui de lengua vaya aquí yo delante de todo el mundo vaya como los hombres mira, todo de la madre es mentira no tiene más de enfermedad ni nada y estaba en Oriente como una mujer que lo sé yo lo que me lo contaron me lo dijiste tú en Oriente como una mujer para que lo sepas porque más de hace rato que tú no tienes, mulato y ahora estoy dispuesto a salir contigo cuando quiera contigo fui de el mundo oíste no tengo más nada que decir y con permiso me retiro de la Asamblea apretarte, mulato apretarte ratificado por la Asamblea el estado predilectivo de vagancia del trabajador Humberto Zarría este Consejo del Trabajo en funciones de Tribunal de la Vagancia acuerda proponerse aplique la medida de seguridad número 1 del artículo 4 de la ley contra la vagancia consistente en que trabaje durante 6 meses bajo la vigilancia del colectivo obrero de este centro acuerdo que proponemos a la consideración de la Asamblea para su ratificación o modificación ¿Te lo pusieron ya? ¿Compasate? Sí, candidato me lo dijo me parece muy bien ¿Qué le parece a mí? ¿Qué andé chivadón por ahí por la calle? ¿Ese tipo macho a la vez te gusta? Estás un poquito alterado, Mario calma te hiciste bien y ya tienes que entenderlo Mira que me lo hicieron, caral que yo contigo no iba a compaginar no iba a compaginar ¿Pero qué tú quieres? Chico, ve pídele perdón a tu amiguito para que te sientas bien ¡Anda! Ay, lo eché pa'lante, chico como una putica Chico, pues hiciste muy bien, ¿sabes? Coño, no me digas más que hice bien, chico está hablando igual que yo y que candito y que todo el mundo ¿Qué es lo que te pasa a ti? Vamos, hombre, este es mi socio, chico ¿Un socio tuyo y te quería embargar a ti y a tu compañero? ¿Y a mí qué, chico? ¿Y la moral? ¿Mi moral? ¿La moral de los hombres? ¿Qué es lo que te pasa? ¿A qué moral tú estás hablando, Mario? ¿La moral esa que tú estás hablando hace rato que se fue por ahí? Además, ve acá ¿Qué cosa es hombría para ti? ¿Cómo que coce hombría? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Hombría es mí, yo, yo, hombre, yo ¿Qué te pasa? Meterse en mis buchas andar con los socios no andar en ese mariquitismo y echarlo pa'lante ni nada ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Y ser revolucionario? ¡Revolucionario es lo que soy yo, chico! ¡Te pincho como un trotornado tal día! Porque al final de esta revolución lo hicieron los hombres a los machos para que no inventes ni nada ¿Qué es lo que te pasa a ti? Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? No, yo estaba hablando cuando no tenía problemas pero ahora no llives, toma café y no vamos a la madre porque es que hay cosas de que tú tienes que ponerle un sentido para comprender la situación y los planteamientos de los hombres cuando los hombres hablan de la madre tienen que tener el concepto de la madre lo que es una madre ¿Lo entiendes? Pero hay hombres que no saben el concepto que tiene una madre hasta que no la pierden ¿Tú entiendes? Yo te hablo porque yo la perdí yo la perdí y sé el valor que tiene porque la madre se le tiene valor cuando se pierde y yo entiendo que él no debe poner de ejemplo para su farra coger a la madre de instrumentos porque eso es lo más grande que hay en la vida La verdad es que Humberto es un descarado ¿Para, por qué Humberto es un descarado? ¿Tú sabes por qué Humberto es un descarado? ¿Por qué Humberto es un descarado? Humberto es un descarado porque Humberto es un descarado porque Humberto es un descarado yo que soy amigo Humberto fue amigo mío porque me engañó ¿Te das cuenta? porque un descarado no tiene nombre lo que Humberto es un descarado es una cosa que no tiene nombre Humberto es un descarado Mira, aquí la situación es que aquí lo que hay es que tener principio antes que todo Humberto es un descarado ¿Tú sabes por qué? Porque aquí lo que tenemos es que quitarte la careta a todos estos individuos que están tapándose bajo el manto de los demás obreros y entonces haciéndose creer que están haciendo y no están haciendo nada Estoy de acuerdo Es un tipo con un... 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 Vaya, él defiende los principios de la revolución es lo correcto pero fíjate yo analizo como hombre como hombre vaya la cosa personalmente yo lo analizo y vaya no es correcto porque ahí se vio cuando fíjate tú que cuando en la asamblea él dice aquí hay gente que tiene que están confabulados conmigo es que el otro se explota porque ya piensa que lo está acusando el chivato a él ahí se ve una cosa directa entre ellos Pero todo hombre tiene derecho a reivindicarse en esta vida Está bien Está bien pero fíjate ahí se ve algo pero también es preciso Espera, espera Espera, espera Mira, mira ¿Qué tú piensas de esto de Mario? Han fumado una cámara húngara con un mundo a la misma vez y casi tienen la misma opinión Mira, báparo Yo soy un revolucionario Sí Yo no soy revolucionario Suponiendo tú eres amigo mío tú eres un jugador falta el trabajo pero independientemente de eso tú me tienes que respetar a mí como amigo como hombre como revolucionario Yo jamás puedo permitirte a ti como revolucionario que tú me vengas a decir a mí Oye, báparo ¿Qué horas son las 3? Mira, si tú me marcas la tarjeta va a irme Tú me tienes que respetar a mí ¡Ey, chaval! ¡Me tienes que respetar a mí! ¡Ey, chaval! 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 No puede ser gracia pero con respeto porque mira, báparo esta revolución es más grande que nosotros mismos y por lo tanto nosotros nos vamos a morir a los costitos por ella y por lo tanto ¡Vámonos! ¡Ey, chaval! 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 Bendele A ese mundo que no te da nada Que no tiene flor de la mañana Se lo rega si apenas la ventana Bendele Y que ella nunca, nunca sepa nada De aquellas cosas que por ti pasaron De tu bregar por esas madrugadas Si ella te muestra la tarde vacía De otro mundo lleno, lleno de mentiras Y si a mirarla buscando tus ojos Pues que te rehúya Y que no te mira Bendele también Bendele también A su hipocresía Bendele, bendele A su hipocresía Bendele, bendele A su hipocresía Bendele, bendele Bendele, bendele Bendele, bendele 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 Gracias.